Te busqué y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi y yo sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo en la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debías de ir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y yo de ti A veces te extraño, ma, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste en cero toda la estamina No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extraño a los carros Seré el hombre cuando estábamos farro, yeah Todo era mentira cuando tú me decías Baby, te extraño, que duraríamos años Baby, dole a tu engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvidé de ti Te busqué y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí, y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, 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 y de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí, y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y Gracias por ver el video